La siguiente es una producción de JH Televisión. En las protestaciones recibimos con satisfacción nuevamente a integrantes de la Facenda de Esperanza. Ya es la tercera vez que tenemos visita de chicos que se han recuperado en esta Granja de la Esperanza. Estamos con Oscar y Mauricio. Bienvenidos al programa. Gracias. Oscar, en tu situación, ¿cuál es la razón que te lleva a la Facenda de la Granja? Bueno, ha sido una historia bastante larga. Yo hoy tengo 38 años y mi ingreso a la Facenda ha sido a los 31. A los 19 años, creo que generalmente, o sea, yo le pongo al ejemplo este de que a esa edad de los 19, 18 años, uno quiere, digamos, probar todas las situaciones. Como que no encuentra motivación en una sola cosa, entonces busca todo lo que le ofrece. Bueno, en una de esas, en un viaje a Brasil con una amistad mía que yo no tenía idea que estaba consumiendo cocaína, se pierde en un momento en Brasil y, bueno, compra y después en un momento determinado en la habitación me invita. Y, bueno, el comienzo este de que alguien te invita, vos dudas, pero al último te insiste en tanto que como que no vas a formar parte de un grupo, entre comillas, elite. Y, bueno, ese ha sido el comienzo. Y este comienzo que, bueno, que después, para algunas personas puede haber sido la primera y la única, bueno, pero para mí no, ha sido un comienzo hasta los 31, un comienzo y una culminación hasta los 31 años en cuanto al consumo. Pero, bueno, lamentablemente la historia esta se la lleva de por vida, ¿sí? Y nosotros, más que nada, venimos a plantear de que se evite entrar, ¿no? Porque el tema de la salida es muy difícil y, bueno, hace falta muchos factores. Y, bueno, hoy venimos a poner una herramienta más y a algo que a nosotros nos está sirviendo, ¿sí? ¿En qué momento te diste cuenta que no iba más esa forma de vida? Porque, de último, termina siendo una forma de vida, ¿no? Sí, me he encontrado solo, o sea, he perdido mi familia. La única que estaba era mi mamá en el transcurso de esos 19 años hasta los 31. Me pasa de que he perdido la confianza de mucha gente. Primero, gastaba mi dinero porque, bueno, trabajaba en algunos colegios. Me logro recibir de profesor. Trabajaba y cobraba un dinero, pero que ese dinero no me... O sea, con ese dinero no podía satisfacer todas las ganas de consumir cocaína que tenía. Así que, por ende, terminaba robándola a mis padres y después terminaba robando afuera. O sea, adentro y afuera de la casa, ¿no? En el caso tuyo, Mauricio, también hay una historia similar de un inicio temprano en las adicciones y tomar una decisión que lleva su tiempo. Sí, mirá, yo tengo 34 años y también ingresé a los 16 años a consumir a través de cosas que uno va guardando. Y aparte de esa edad que es de la juventud y se va adaptando a la noche, a la salida. Y, bueno, tenía un grupito de gente que me juntaba, que no consumían, que eran buenos chicos, pero después a través de situaciones que fue pasando en mi casa, la muerte de un hermano, la separación de mis padres. Y, bueno, a través de todo eso uno fue acumulando esos dolores. Y, bueno, me fui alejando de mis amigos, que eran realmente mis amigos que no consumían, salíamos a divertirnos, todo. Y me fui juntando con gente que... gente más de la noche, más del consumo, de todo. Así que me olvidé de mi familia. Pensé que eran ellos los que se alejaban de mí, pero no, realmente era yo. Porque empecé a consumir, ya no me importaba nada. Tomaba muchas pastillas, alcohol, marihuana, cocaína, lo que venga. Y, bueno, las pastillas fueron las que me fueron perdiendo. Porque era como que... no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía y, bueno, salía... no tenía plata y tenía que salir a buscar la plata para salir a drogarme. Y, bueno, las pastillas me llevaron a todo eso. A caer en una sobredosis y... Y ahí vi cuando mi familia también me quiso aguantar como para que salga, pero no... Habré estado 15 días, más o menos, sin consumir después de ese susto. Y, bueno, volví a lo mismo, volví a lo mismo. Así que me fui alejando de mi familia, me fui perdiendo el contacto con mis hermanas. Y me adapté a la noche, a ir a la cancha, que la joda. Después, bueno, tuve un... Conocí a una chica, nos enamoramos, tuvimos una hija de 4 años. Pensé que de eso también me iba a salvar para que esté mejor. Y, bueno, un tiempito fue igual. Y volví a lo mismo. Hasta que me di cuenta que, bueno, eran muchas cosas que yo iba acumulando y no... La droga te va encerrando cada vez más a todo eso. Y hasta que no podía salir, no podía salir, no tenía recursos. Pensé que yo podía, pero la droga me fue ganando. A la hora de entrar a una institución como a la facenda, pero que podría ser cualquier otra institución para rehabilitación, ¿cuánto hay de una decisión propia, porque uno cree que ha tocado fondo, probablemente, y cuánto hay de un contexto que te empuja, una familia, un amor o lo que sea? Sí, creo que también tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? Pero lo mejor, digamos, o sea, lo mejor o lo que precisa, digamos, para poder salir una persona es querer, o sea, con propia intención, ¿sí? Con la propia voluntad. Después la otra parte de cuando la familia es la que ha tocado fondo, porque hay momentos que la familia ha tocado fondo y lo empuja al joven a que quede en un lugar, y ese joven más que nada va, entra a la facenda más que nada a calmar una situación y a los tres meses, cuatro, se va o no aguanta, o sea, espera que calmen las aguas. Y hay otro momento, creo que son los menos, son los... A ver, hay muy pocas personas que están queriendo entrar a querer quitar, digamos, este modo de vida diferente, ¿sí? Pero lamentablemente está aconteciendo que la mayoría de la... En la mayoría de la familia está aconteciendo que los padres o los abuelos o los hermanos son los que primero tocan fondo que el joven, ¿sí? O sea, ¿se entiende más o menos? Es lo que está pasando. Ese grupo de élite al que vos habías entrado, en la idealidad, la realidad te marcaba otra cosa, pero vos no lo veías. Porque muchos chicos pueden estar viviendo también esa situación y creen que está en ese grupo de élite. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuál era tu mundo en ese momento hasta que dijiste, este no es el mundo real? Bien, hay cuestiones que uno, o sea, te cuento el consumir, que es lo que sentía, es una sensación de grandeza, de grandeza, de intocabilidad que es propio de aquella persona que quiere, bueno, el hombre mismo quiere ser el todopoderoso desde que empieza a razonar, ¿no? Entonces, esa es la parte que toca y que en algún momento hoy hablábamos con los chicos. Este tema del orgullo también, de ser el primero, el egocentrismo, entonces eso te eleva porque te pone en un mundo que vos armas la realidad conjuntamente con tus compañeros, ¿sí? Pero entra, o sea, creo que uno mismo arma esa realidad de todopoderoso. Contaba en una de mis experiencias en un colegio, a mis alumnos les contaba de que yo entraba a un bolicho, entraba a un lugar y me sentía que me miraban. Pero, o sea, esto era una cuestión mía y me miraban yo, ¡qué grande! decía yo. Pero claro, después que pasa un tiempo y vuelvo a retornar, me contaba una chica, me dice, me acuerdo cómo sabías andar en el boliche con los ojos todos brillantes. Claro, ese era el motivo por el que me estaban mirando, o sea, no había otra motivación. No había otra atracción. Ridículo total, o sea, esta historia que uno cree que quiere ser diferente de esa forma, ¿no? La idea es esta de ser diferente de manera saludable, buscar otras formas de vida y no ser arrastrado por todo, por la mayoría. Tal vez, de acuerdo, si andamos de noche vamos a ver que la mayoría, bueno, la mayoría está tal vez en ese ambiente o no, hay más riesgo. Pero creo que hay que buscar otros grupos cuando uno se encuentra en esa situación, ¿no? Empezar a enfilar para otro lado porque no se sale fácilmente. Mauricio, ¿cómo encontraste la facenda o cuál fue el momento que dijiste, esta no es la vida real? Bueno, como decíamos recién, el tocar fondo, tocar fondo y saber... ¿Cómo te enterás de la facenda? De la facenda y, bueno, por mi hermana Valeria, que a través de... Ella del grupo Esperanza Viva, no sabía nada de lo que era, no sabía nada, porque también la droga te apaga, es como que te apaga. Así que, después de tantos años, me alejé de mi familia, de mi hermana que estaba más lejos, yo vivía un rosario, ella era acá de Las Rosas, y, bueno, nos cruzamos en un cumpleaños de mi sobrino, y, bueno, empezamos a hablar de, no sé cuánto, después de seis años, fue mucho tiempo, y, bueno, sé que se nos abrió el corazón, volví a sentir esa felicidad de poder hablar con alguien, y qué mejor con mi hermana, porque tengo mi otra hermana más chica, pero no era lo mismo, así que no sé qué me pasó, la invité a comer, la invité a comer una noche a mi casa, y fue a mi casa, y gracias a ella que me dijo, mirá, tenés una hija hermosa, mirá cómo, te veo mal, te veo mal, mirá cómo estás, y te vengo a ofrecer una ayuda, y, bueno, me dio el papel. Te viste a ayudar. Sí, exactamente. Como decimos siempre... Pero hoy es lo más difícil, ¿no? Es difícil, porque nuestra familia ve nuestros errores, pero cuando nosotros miramos hacia adelante no vemos nada, estamos ciegos. Así que me dejá ayudar, fue como que sentí, no sé, un llamado de Dios que tenía que decir, bueno, te escucho. Y me hizo la propuesta de la facena, no sabía lo que era, no sabía lo que era, pero como estaba muy depresivo, ya tenía que vivir drogado para poder estar, porque no podía estar, era muy impulsivo, muy soberbio, muy orgulloso. Es así, si me da la historia que contaba recién Oscar, crees que eso es el único. Sí, y sobre todo, más que nada, después uno también empieza a tomar un... Hoy por hoy, si hablamos de cuáles son los tips para una familia, de empezar a reconocer a alguien que se está drogando, o sea, son muy fáciles de reconocer. O sea, a los primeros síntomas de nerviosismo, la contestación violenta, el cambio de estado de ánimo que pasa en un minuto o en un segundo, cuando empiezan a faltar cosas de valor en la casa y no se sabe por qué, ese es otro tip. Hay que estar atentos. Después a la falta de aseo en la... O sea, no sé si tanto en la parte personal, pero comienza dentro de la habitación y después empieza ya la falta de control también de salud en la parte obviamente física, pero fundamentalmente este tema de violencia, falta de ánimo, esta de ánimo también se empieza a quedar tirado en la cama y obviamente que empieza a llovar por adentro de la casa. ¿Es cierto eso de que para un adicto después, cuando uno empieza el proceso de recuperación, es el día a día? Sí, así se vive en la facenda. Es lo que aprendí. Dejar el pasado atrás, no pensar en adelante porque no sabemos lo que puede venir, sino vivir el día a día. El pasado ya está, el presente es ahora y el futuro todavía no llegó. Así que, seguir el momento presente, enseguida, con la alegría y disfrutar de cada momento. Abrazar cada tristeza que por ahí tenemos, de que entramos, que extrañamos, que todo eso, pero hay que poner voluntad. Tener fuerza de voluntad para perseverar ante cualquier situación de tristeza, de dolor, de culpas. Y bueno, es lo que aprendimos en la facenda, a vivir el momento presente y saber perseverar. Tener voluntad para querer cambiar. Con voluntad yo creo que se puede, cuesta, pero se puede. Si hoy ves una foto tuya de hace 10 años atrás, ¿qué ves? No, no me drogo nunca más. Yo creo que si yo vuelvo a ver esa foto desastrosa, realmente es una película de terror. Porque estaba todo deformado, vuelvo a repetir, todo sin aseo, y creo que un descuido terrible que uno va avanzando. Y como decía, uno se encuentra solo, sin nadie, entre cuatro paredes, y es el momento de decidir. Y es el momento en el que él hablaba recién, esto de que cuando uno choca, o cae, o se cae en un pozo, o choca con un muro, es un momento en el que encuentras, cada vez que te das vuelta, no hay una persona, sino una pared. Oscar y Mauricio, muchísimas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo bloque, con más testimonio de chicos que están recuperándose de sus adicciones. Gracias.